El Programa en Artes Visuales del ITM forma profesionales que intervienen en la creación y producción artística visual, su gestión e intermediación comercial, y la conservación de servicios y bienes culturales patrimoniales en el contexto de la empresa cultural y la industria creativa. El maestro en Artes Visuales está en la capacidad de producir obras artísticas usando herramientas tradicionales y nuevos medios tecnológicos. Se relaciona de manera efectiva a través de la gestión cultural y la empresa cultural. Diseña estrategias que propiendan a la administración responsable de los bienes culturales y acervos artísticos. Aplica adecuadamente técnicas museográficas y de conservación de obras de arte individuales o a nivel de colecciones con valor patrimonial. Prepárate para ser un maestro en Artes Visuales del ITM y entra al mundo de la creación, la gestión y la conservación del arte y la cultura. Aplica adecuadamente técnicas museográficas y 1690 metros de este siglo de coal dikkas.